¿Qué es el Sistema Nacional de Seguridad? No son los datos del gobernador ni del gobierno del estado, son los datos que el gobierno federal publica mes con mes y en esos datos mantenemos nuestra tasa de incidencia acumulada por debajo de la media nacional y muy por debajo de otros estados con los que nos podemos comparar por su tamaño, no por otra razón, pero para que se dé una idea, en la tasa acumulada de la totalidad de incidencia delictiva, es decir, donde están todos los delitos, homicidios, robos, fraudes, todos los delitos, para que nadie diga que decimos solamente de algunos, estamos 43% abajo de la Ciudad de México, 30% abajo del Estado de México, 14% abajo de Nuevo León. Los estados más grandes del país, con los que, insisto, podemos hacer un ejercicio comparativo, nos demuestran que en Jalisco estamos haciendo lo correcto, que aunque hay todavía mucho por hacer, hemos logrado estar ya en el lugar 19. Somos el lugar 19 en la tasa de incidencia acumulada de la totalidad de delitos. Y muy en especial, después de que marzo fue un mes difícil, como lo informamos en su momento, me da mucho gusto decir que en abril avanzamos, que pudimos corregir cosas, que tenemos buenos resultados y que nos permiten decir que en los delitos que hemos denominado de seguimiento especial, que son aquellos que tienen que ver con la seguridad pública, robo a negocio, robo a persona, robo a vehículo, a motocicleta, a casa habitación, robo a carga pesada, robo a cuentavientes, todos esos delitos que están agrupados con el concepto de seguimiento especial, logramos tener el mes de abril más bajo en muchos, muchos años. Imagínense nada más. En abril del 2018, el último abril del último gobierno, se cometieron 5.211 delitos. En este abril, 2.039. Esa es la diferencia que nos permite decir que el promedio mensual de delitos de seguimiento especial que tenemos este año ha logrado bajarse de 5.570 que había en el 2018 por mes, lo bajamos a 2.326. Y si logramos bajar el promedio mensual, también podemos decir que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, estamos muy por debajo que todos los últimos años anteriores. El comparativo que hacemos es a partir del 2018. Para que se den una idea, de enero a abril del 2018, se cometieron 22.281 delitos. En estos primeros cuatro meses de este año, 9.305. Es decir, la reducción es del 58%, casi el 60% menos de delitos relacionados con la seguridad pública. Ese es el tamaño del trabajo que hemos realizado. Y aunque a algunos les pesa aceptarlo, aunque a algunos quieren descalificar las cifras que presenta el gobierno federal, a nosotros nos da mucho orgullo poder demostrar con resultados que el compromiso que hicimos para recuperar la paz y la tranquilidad, va dando resultados. Efectivamente, como se dijo, en el tema de homicidio doloso, se comentó en estos días, hubo un ligero incremento del mes anterior, de marzo a abril de este año. Nueve homicidios más. Aunque nos mantenemos todavía por debajo de la media nacional, también es cierto que en este año se incrementaron de enero a abril, en estos primeros cuatro meses, 21 casos respecto al año anterior, pero estamos muy por debajo de lo que teníamos en el mismo periodo en los años anteriores, en 2021, 2020, 2019 y 2018. Solo respecto al del año anterior, tuvimos un incremento de 21 casos y vamos a seguir trabajando en este tema, que así como lo mencionamos con los números como son, también hay que decir que en el caso de feminicidios hemos tenido el cuatrimestre con el menor número de feminicidios en los últimos seis años. El poder estar incluso por debajo del 2018, que era un año en el que ni siquiera se medían los homicidios de mujeres con el protocolo de feminicidio, porque este no se aplicaba, aún así, tenemos 11 casos en este año contra 17 del 2018 y muy por debajo del pico que tuvimos cuando implementamos toda una serie de acciones para poder enfrentar la violencia por razones de género y particularmente el tema de feminicidios, llegamos a estar en los primeros cuatro meses del 2021 en 28 casos, hoy estamos en 11. Los resultados son evidentes, no nos vamos a desconcentrar, vamos a seguir informándole a la gente siempre de frente, siempre hablando con claridad en donde estamos parados y por supuesto a seguir asumiendo que este es el reto más complejo que tiene la agenda pública y el mayor desafío que tiene el gobierno de Jalisco.